Ya no vuelvas a mi vida ¿Dónde está? ¿Allá? No, allá, cabrón ¿Ya los mataste? Ya, tío ¿Ya no volvieron? No, güey, porque la zona ya está del otro lado, güey Porque no hay que caminar a lo que sea Que bueno que demuestren su cariño No traigo el culo, no traigo nada, güey Chiqué mi cuarto, chiqué mi casa, y nada Estoy siendo una jugada, pero lo madre Mira, puto London ¿A qué te vas a meter, puto mentiroso? Eh, güey, andaba London en una fiesta Güey, desde ayer dice que se está metiendo Bien pinche mentiroso ¿Quién? En London ¿Qué tarde, güey? ¿Qué? ¿Me vas a juntar o Neil? Sí, güey, pues Te estoy diciendo que te metas Pero ahí andas de fresota Gente, güey, para celebrar que se casaron nuestros hermanos ¿Ahí andaba en la fiesta o qué? Bien, sí, güey Si se puso el pedo Te puso mano, güey, ya se no andaba, güey Quién sabe, cómo es Hubo un rato en el que no lo vi, güey, la neta no sé Andaba bloqueando en el baño Ahorita ve qué dice Acá hay gente, amigo Eh, amigo, déjame curo o no, amigo Por favor, amigo Está bien, güey, cuando gustes Dice que no seas mentiroso, güey Que ni tomaste No, de hecho yo no tomé, güey Yo no tomé Ese güey, no sé Por eso digo, o sea De repente ya no lo vi, güey No, 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 no No sé, pero Vamos en tercero, güey Toma Toma Música Tocada Y ahhh Luego estoy solo, güey Madero me 180 Nivel 190 Pues Qué veres esas hasta allá, güey A ver, Peche Qué me vas a decir en tu defensa, güey Qué veres esas hasta allá y 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 le subía a 3 la edición neta ahorita ponla para que veas a 3 la edición si cuánto es que no puedes editar y 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